Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores y como era el título del video de hoy yo les traigo un par de novedades de Mercadona, así que señores sin más tiración vamos a empezar Bueno, ustedes saben que yo realmente no es que siga las novedades que saca Mercadona pero como tengo un Mercadona bastante cerca y digamos que voy una vez a la semana o una vez cada 15 días pues siempre empiezo por la parte de belleza a ver que hay yo no sé si en todos los Mercadona es igual, pero aquí la parte de belleza tiene como una mesa en el centro y ahí ponen como lo último, entonces yo siempre veo para esa mesa y oh sorpresa, veo maquillaje y en el maquillaje veo que hay dos paletas de sombra, una, tres, tres, creo que fueron tres delineadores de estos que están de moda, que tienen como una ruedita que se supone que te hace más fácil el trazo y también vi máscara de pestañas, vi las dos paletas de sombra y había una que era totalmente de colores tierra y la otra que era esta que se llama Luz Nacar, mírenla allí, esta fue la que más me llamó la atención y de los delineadores realmente no agarré ninguno porque ustedes saben, o sea, ustedes saben, no yo he visto muchísimos tutoriales y muchísimos reviews de este nuevo concepto que están sacando varias marcas, creo que MAC fue una de ellas y no es un concepto que vaya bien, o es lo que yo he visto o es el review que han hecho muchas de las youtubers que yo he visto y por supuesto, sí me compré la máscara de pestañas y dice que esta es una marca que digo una marca, una máscara que te va a aportar precisión y curva a tus pestañas obviamente viene en el color negro y la paleta, la que es esta de Luz Nacar viene así, viene con este cartoncito que atrás también viene detallado cada uno de los colores de la misma, la paleta se abre así y por supuesto aquí la tenemos, estos son los colores déjenme quitarle el plastiquito, como pueden ver la paleta se presenta así los colores están bastante bonitos, nos hace falta un espejo, pero bueno es una paleta que es bastante económica, esta paleta cuesta menos de 10 euros entonces tampoco podemos pedirle mucho los colores como pueden ver son estos, es una paleta que realmente la he visto en otras paletas pero por probar, porque realmente si yo no me equivoco yo solamente he probado labiales y productos de cosmética de Mercadona nunca he probado sombras de ojos, si no me equivoco entonces dije, bueno, vamos a probarla ahora, la paleta esta se llama Luz Nacar, como ya les he dicho tiene 9 sombras, de las cuales 8 son shimmer y dicen ellos que esta que es la negra es en mate aunque realmente yo le veo unos pequeños, pequeños destellos que no creo yo que sea mate del todo entonces, ahora lo que vamos a hacer es el swatch de cada una de las sombras y quiero comentarles que aquí en el cartoncito, si pueden ver cada una de las sombras tiene su nombre pero aquí en la paleta como tal, no viene el nombre de cada una de las sombras eso no me gusta, porque por lo general uno a veces bota esto y como se yo el nombre de cada sombra pero bueno, vamos a hacerle los swatches para empezar empezamos con champagne, cobre y bronce continuamos con visón, rosa palo y oro rosado coral, burdeos y negro como ustedes pueden ver, yo vengo con mi rostro, verdad no totalmente lavado no, porque ya yo tengo base tengo las cejas hechas vamos a acercar la cámara para aplicarnos hacernos un maquillaje con estas sombras a ver que tal son como yo realmente necesito tonalidades mate para empezar a hacer lo que es la transición del ojo voy a estar usando esta paleta que es la Naked Basic 2 y voy a estar usando el color esta sombra que se llama Primal esta que está aquí bueno, y ahora de la paleta de Mercadona voy a estar usando esta sombrita que está aquí que según el cartón esta se llama rosa palo nacarado bueno, el color no está nada mal el color está bastante bonito me gusta ok, ahora voy a usar este tonito que ustedes ven aquí el negro pero un poquitito nada más ok, listo señores, miren esto quiero que vean esto la sombra, verdad está aquí le estoy dando miren la brocha le estoy dando bueno, ahora sí empezó a sacar un poquito de color pero le di varias veces y la sombra no me parecía realmente que no pigmentara nada vamos a un poquitito nada más porque no quiero que sea un color que sea como que resalte no sé, esto como que no como que no se difumina bien ok, ahora vamos a seguir con esta sombra que está aquí señores, no le he dicho bueno, la sombra negra se llama negra y esta sombra que voy a usar aquí tiene como nombre burdeos bueno, y ahora voy a usar este marroncito que está aquí que según el el papelito este se llama bronce también como quiero usar la mayor cantidad de sombra se ve yo estoy haciéndome aquí un maquillaje a todo lo que yo encuentro voy a estar usando esta sombrita déjenme ver voy a estar usando esta sombra que está aquí que se llama visón me la voy a estar aplicando con el dedo en todo el medio y para finalizar señores todo el teligo que yo tengo aquí armado voy a estar usando esta sombra que está aquí que se llama champán es lo que es el lagrimal del ojo ok, empecé a hablar y no le había dado botón de grabar voy a usar o como ya vieron usé un poco de esta sombra negra y ahora voy a estar usando un poquito de la sombra burdeos si de la sombra burdeos sobre lo que ya puse del negro ok allí quedó lo que es el maquillaje de ojos y entonces bueno vamos a ponernos lo que es la máscara de pestañas déjenme enseñárselas que creo que no se la había enseñado como bien para que vean su envase y vamos a abrirla a ver que tal oh esto es una micro micro miren el bupillo super chiquito pero estos bupillones a mi me gustan vamos a ver que tal me dejan las pestañas ok déjenme acercar la cámara para que ustedes vean ahí si la cámara está en su máximo miren allí ya me ensucié por supuesto pero miren allí señores las pestañas realmente me gusta porque me separa muy bien las pestañas este tipo de bupillón a mi me gusta porque me separa bien las pestañas me le da un poquito de alargado yo no voy a decir que me le dé me da un poquito de volumen pero mínimo pero el alargado y la separación de las pestañas me gusta así que miren un ojo y el otro esto es como una capa así que voy a voy a ponerle obviamente la otra capa a este y nos vamos a poner también la segunda capa a ver que tal ok aquí están ambos ojos con dos capas de máscara de pestañas por supuesto como es una máscara de pestañas que es nueva y obviamente la fórmula está súper líquida pues hay unas manchitas ¿verdad? pero también eso es habitual en mí no hay forma de que yo me ponga máscara de pestañas y no me haga algún desarreglo la verdad es que la máscara de pestañas me gusta voy a terminar de arreglar el rostro para darles mis conclusiones de estos productos bueno y aquí estoy de nuevo para dar las conclusiones finales sobre estos nuevos productos que tiene Mercadona tengo que decirles voy a hablar obviamente en primer lugar de la paleta la paleta me gusta me gusta las sombras bueno ¿verdad? ellas dicen que estas son no sombras nacaradas pues me gustan sí me gustan la única que me gusta es la negra porque realmente yo no sé usar colores negros como pueden ver apenas puse algo pero era porque estaba viendo qué maquillaje hacerme pero no es una sombra que yo use muchísimo no es una sombra que realmente para mí sea necesaria en una paleta pero eso es porque digamos que es el gusto personal me gusta el resto de las paletas el swatch como ustedes pudieron ver de estos colores porque es que yo les voy a decir una cosa a mí me parece que este color no tiene la misma fórmula que este color y es igual que este o sea estos tres del medio para mí no tienen la fórmula iguales por lo menos que estas dos es una cosa que obviamente es asunto de formulación es asunto de colores cada color tiene digamos que su proceso y su forma de trabajarse entonces digamos que vamos a echarle eso la culpa a eso es una paleta que los colores están muy bonitos pero me parece que deberían haber más tonalidades mate por ejemplo yo pondría este quizás color mate quizás este también en color mate yo necesito como más fórmulas acabado mate acabado satinado y eso para poder hacerme un maquillaje digamos que completo porque como ustedes pudieron ver me maqué la cuenca con otra sombra porque mi amor con una sombra satinada como si uno se va a marcar esa cuenca y menos si usted tiene el párpado caído entonces eso ese fallo no me gusta otra cosa que no me gusta se verá es que los nombres vengan aquí los nombres mínimos mínimos que a mí tampoco es una cosa que me guste deberían venir aquí atrás pero no aquí porque si yo boto este papelito o si se me pierde no me voy a saber el nombre aunque bueno los nombres son bastante básicos pero o sea es algo que no me gusta otra cosa que tampoco me gusta es que no viene con espejo pero bueno es una paleta que es bastante económica entonces tampoco podemos pedir peras al hormo ahora si me gustan los colores si me gustan como pigmentan pero no creo que sea una paleta que uno necesite en su vida o que necesite en su colección si te llama la atención por supuesto ve y pruébalas porque en ese aspecto si vale la pena ahora vamos a hablar de lo que es la máscara de pestañas la máscara de pestañas tengo que decir que si me gustó no me parece realmente que sea una máscara de pestañas que tú digas wow que máscara de pestañas la necesito en la vida porque es súper guay no pero si me parece que tiene muy buena fórmula todavía está líquida así que yo digo que quizás cuando se me seque dentro de un par de semanas pues estará muchísimo mejor si me alargó un poco las pestañas si me las separó bastante bien que es algo que me gusta no me le dio mucho volumen pero fíjense que a mí que me dé volumen no es una cosa que me quita el sueño yo que me las separe y me las alargue estoy bastante bien es una esta si la recomendaría digo mira pruébala porque es buena para el día a día para tu maquillarte que se yo una comida familiar algo sencillo está bastante bien no la recomiendo para un evento una boda una cosa donde uno necesite una mega producción no pero para el día a día está bastante bien la verdad es que las dos máscaras de pestañas dos o tres máscaras de pestañas que he usado de Mercadona me han gustado así que esta si es una cosa que yo diría bueno si cómprala para el día a día está bastante bien así que nada estos son los dos productos como ya les dije el delineador no lo compré porque aparte que yo esto de hacerme el delineado no es lo mío yo no tengo pulso para eso tampoco me fío de esto de la ruedita esta nueva técnica porque he visto que no da muy buenos resultados así que yo solamente compro lo que sí creo que pueda usar y esto sí creo que lo voy a seguir usando bueno lo voy a seguir usando realmente así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntame que te pareció te gustó o no te gustó has usado estos productos vas a ir por ellos déjame todo eso en los comentarios manita arriba si te gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está debajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para qué esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao